Dice Viva el despecho Bojoba Ay, por mucho que queremos no podemos Y yo pienso Que nos llegó el momento de enfrentar La realidad Reconocer que mi amor no es igual Mentir las sombras de que comenzó Ya no te llamo ni me llamas tú Ya no me buscas ni te busco yo Ay, pero hay de tener que aceptar Que nuestra relación se le acabó el amor Y no hay de tener que decir Lo que voy a hacer Porque es que no, no doy más Y es mi deber Y es tu deber Reconocer que no pudimos ser Perfecto porque la paz que murió Y aquel gran amor ya me se acabó Y así fue que el sol se nos apagó Poquito, poquito se nos apagó Ay, no quiero dejar Pero es lo mejor Pero es lo mejor Por el bien de los dos 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 Porque es que no, no doy más No puedo más Y yo creo que tú Tú estás igual Y es mi deber Y es tu deber Reconocer que no pudimos ser Perfecto porque Perfecto porque Perfecto porque Perfecto porque Hay que beber Hay que beber Hay que beber Te escuché bien Llegó el momento Más bonito de la noche Y es darle Gracias a Dios Por tenernos aquí Presente Con vida Con salud Con alegría Yo quiero ver A todos Con las manos arriba Con nuestro Señor Jesucristo Y los que puedan Encender el teléfono Con la luz de la esperanza Vamos a encenderle El flash Todos Para que sepan Que aquí va a estar Dios presente Esta noche Con nosotros Todos por favor Todos Todos Que Dios Regale esta noche Salud A todos Prosperidad Alegría Sanalaria Dicen Un amullo a Jesucristo Porque es que no, no doy más No puedo más Y es mi deber Y es tu deber Reconocer Que no pudimos ser Perfectos ¿Por qué? ¿Por qué? Y aunque el gran amor Que había se acabó Y así fue que el sol Se nos apagó Poquito a poquito Se nos apagó Ay, no quiero dejando Ay, no quiero dejarte Pero es lo mejor Por el bien de los dos Hoy me marcho Mi amor Porque es que no, no doy más No puedo más Y yo digo que tú Tú estás igual Y es mi deber Y es tu deber Reconocer Que no pudimos ser Perfectos Porque La magia Un aplauso Un aplauso a todos A la larga Aero Aero